¡Echale, Iker! ¡Echale, Iker! ¡Sigue, Iker! ¡Ajú, no mames! ¡Echale, Iker! ¡Otra! 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 Otra, 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 pero que suena el brócoli. No me lo maltraten tanto, tarjo. ¡Otra! ¡Otra! ¡Duro! 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 ¡Bien! ¡Cúrtenme ese chamaquito! ¡Por puto! ¡Querías el luchador, ¿no? ¡Échale brócoli! ¡No mames! ¡Hace, güey! ¿Qué hace? ¡Échale, atáscale ese gordito! ¡Otra! 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 ¡Hace, güey! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aquí viene, Siquiera! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene su madre! ¡No! ¡Súbete, cabrón! ¡Dale, guay! ¡Súbete, cabrón, guapito! ¡Súbeme, guapito! ¡Arriba! ¡Súbeme, guapito! ¡Arriba! ¡Súbeme, guapito! ¡Súbase! ¡Sí, cariño! ¡No! ¡Para qué, güey! ¡Bichejoto, güey! ¡Marita! ¡Bien! ¡Ricaución! ¡Bien! ¡No! ¡Bien, rico! ¡Eyéndelo! ¡Oh! ¡Vá! ¡Sí! ¡Qué hoy es de esta primera… ¡Primera feiria! ¡Nos mulles! ¡Bien! ¡Orale! ¡Por! ¡Ya! ¡Qítenle los putitos! ¡Ole! ¡Quítenle los putitos! ¡Échalo! ¡Cúrtelo! ¡Otra! 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 ¡Duro! 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 ¡Eso! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Échale Logan! ¡Vamos! ¡Ya dale cabrón! ¡Órale! ¡Órtelo! ¡Ya dale tu chinga! ¡Bien buena! ¡No mames! ¡No le duele cabrón! ¡No le duele! ¡Duro! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Déjelo Logan! ¡Bien! ¡Échale! ¡Achale Kike! ¡Échale Kike! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡De nuevo! ¡Ah! Se quería medir con Iker. ¡Otra! 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 ¡Qué guay si se va a pasar de verga, güey! ¡Este güey me sasga, ¿eh, güey? ¡Pégale, su cariño! ¡Bien! ¡Otra! 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 ¡Puto! ¡Pégale, su cariño! ¡Otra vez, échale! ¡Atáscale, atáscale! ¡Suscaro! ¡Venga, lejos! ¡Eso, Kike! ¡Muy, puto! ¡Oh, Kike! ¡Hasta que le tocó baño! ¡Eso! ¡Échale, Kike! ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Hasta que le tocó baño, mi fuerte! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, no mames! ¡Échale! ¡Otra! 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 ¡Hace frío! ¡Otra! 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 ¡Rudos! 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 ¡Qué pendejo tanca! ¡Súban al otro cabrón! ¡Greñas! ¡Greñas! ¡Sube a tu papá y cúrtenlo! ¡Échalo ahí! ¡Qué bien, bien! ¡Cúrtenlo! ¡Cúrtenlo! ¡Cúrtenlo, púrtenlo, papi! ¡Cúbalo! ¡Qué bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Duro, duro, duro! ¡A ver! ¡Iker! 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 ¡Ponese, güey! ¡Iker! ¡Échale! ¡Ponese, güey! ¡Póngaselo! ¡No! ¡No! ¡Duro, duro, duro! ¡Otra! 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 ¡Giro! ¡Giro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien! ¡Aguas, aguas, mamá! ¡Aguas, aguas! ¡Está bien! ¡Venga! ¡Técnicos! 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 ¡Anomable! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Vamos a ir al rato volando, culero! ¡Atáscale, Sakura! ¡Atáscale! ¡Échale, brujo! ¡Échale, brujo! ¡Atáscale, brujo! ¡Atáscale! 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 ¡Ay, hijo de machista! ¡Bario! 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 ¡Échale, brujito! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ayuda a los Felipe! ¡ любiche! Ah! ¡Adiós! ¡Pulero! 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 ¡Rudos! 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 ¡Pichas! ¡Vete a la verga, pulero! ¡Con eso listo tienes! ¡Con ese, güey! ¡Con ese solito te atasca, güey! ¡Ikel! 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 ¡Pelipe! ¡Pelipe! ¡Tu nunca traes, pinche gorrón, güey! ¡Logan! ¡Logan! ¡A huevo! ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¡Se acabó! ¡Se hablan! ¡No tienes como que mi pata! ¡Allá está el otro y ya está chupando, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rudos! 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 ¡Se abandonaron, güey! ¡Se abandonaron por puto! ¡Bien! 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 ¡Otra! 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 ¡Baradea! ¡Pemma blea! ¡Pemma blea! ¡Si! ¡Si, si, si! ¡Si! ¡Ah, no mames, no! ¡Ah, no mames! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, ven! Aguas ese güey no es Asgard eh güey ¡Otra cabrones! ¡Otra! Pegas como vieja güey ¡Pegas como niña cabrón! ¡Ay cabrón no mames! ¡Échale brócoli! ¡Ay cabrón no mames! ¡Cámbale brócoli! ¡Cállese! ¡Logan! 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 ¡Vamos! ¡Cara esa chica es tu madre de pinche! ¡Ay! Aguas con ese flaquito ¡Ay no viento! ¡No mames! ¡No mames! ¡No güey! ¡Bien! ¡Aguas con ese flaquito! ¡Aguas con ese flaquito! ¡Bien! ¡Échale! ¡Bien! ¡Fal-Falue! 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 ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Pobre! ¡Ayúdenme al búrpalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Quiere verlo? ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Cuando quieras! ¡Aquí! ¡En la regla de animales! ¡Onda! 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 ¡Ikel! 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 ¡Ikel!